¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué hay? Soy GabyLan y bienvenidos al canal de Gaby Donde ya sabéis que la variedad está a gusto y bienvenidos al nuevo vídeo de este canal En el día de hoy vuelve la serie más fantástica que tenemos a día de hoy en el canal Después de Galaxy, claro, porque Galaxy es demasiado, tío, es demasiado porque es que Me lo lleváis pidiendo tantos años que una vez que está aquí es que es brutal Es un sueño, es una maravilla, pellizcame y que me despierta del sueño, por favor En el día de hoy les traigo un nuevo capítulo de esta fantástica serie, de esta emotiva serie, de esta emocionante serie quería decir Pero chicos, en el día de hoy ya volvemos al horario normal, ya que el día de ayer fue un día, uff, qué día, madre mía, qué día Con el nuevo Nasuma y Ledén, con todas las cosas que se anunciaron y entre que subimos 5 vídeos al canal 5 vídeos al canal, madre mía, parezco de a mi red, pero en Nasuma y Ledén 5 vídeos al canal, 4 vídeos de información más 6 vídeos random que ya sabéis que nunca falta Yo subiré en Nasuma y Ledén pero también me gusta subir mis cosillas aparte, ¿no? Ahora chicos, en el día de hoy tengo que deciros que estoy muy contento por todo el apoyo que habéis dado al canal Porque ayer crecimos 300 suscriptores de Goipers y estoy flipando ahora mismo Y chicos, para la gente nueva que venga a este canal, quiero enseñaros una serie fantástica que es ROAS TO LEGEND En el día de hoy seguiremos con el cuarto episodio, si no me equivoco, el anterior episodio conocimos una delantera de leyenda Una delantera de leyenda que en el día de hoy seguirá Así que chicos, veamos qué tal se nos da El día de hoy nos enfrentamos a un equipo que no es Monco de pavo, porque no lo es El día de hoy nos enfrentamos a el nuevo Inazuma Japón Madre mía, qué épico va a ser este partido Ojo, que cuando tú, hay una cosa en este juego, que cuando tú haces el nuevo Inazuma Japón En este juego le ponen la equipación del escudo No sé qué cojones pasa, pero se exceta automáticamente No es coña, eh, yo no me estoy riendo, eh, yo no me estoy riendo Así que chicos, vamos a ver qué tal se nos da Y espero que mantengamos las dos vidas que nos quedan, por favor Por favor Así que lo dicho, vamos a coger, vamos a coger a nuestro Inazuma Gaby El mítico Inazuma Gaby, que lleva tantos años acompañándonos en todos los vídeos de Inazuma Eleven Todas las series de Inazuma Eleven, todo, 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 genial Y aquí tenemos al equipo del día de hoy ¡Vamos! Madre mía, qué genial, madre mía, qué top Y hemos hecho unos cuantos cambios por el simple hecho de que ya que nos enfrentamos al nuevo Inazuma Japón Habrá muchísimos, pero que muchísimos jugadores que coinciden con los de nuestro equipo Entonces, eso no me ha molado nada y he dicho Pues bueno, voy a hacer un equipo, pues con los jugadores del Inazuma Japón Pues cambiándolos por otros que a mí me gusten En el caso de David John, David John me encanta y jugaremos con él A por todas hoy y lo daremos todo con el Espíritu Guerrero Poseidón Y lo sabéis Y luego aquí tenéis el nuevo Inazuma Japón Que también Cremita de la Buena, señores Cremita de la Buena Meter a JP va a ser muy, muy, pero que muy complicado Ya que ya sabéis que para mí es el mejor portero de lo que es el juego Porque tiene Espíritu Guerrero, Armadura y Missy Mas Es una punetera pasada O sea, punetera pasada Así que poquito más que deciros, chicos Vamos a comenzar el partido del día de hoy Vamos a poner un estadio aleatorio Modo difícil, tres minutos Comentaristas, los partidos épicos, todo listo Y para allá Chicos, bien, ese partido ahí está, madre mía Primer balón para Winning Last Madre mía, ya le están buscando, ya le están buscando Ya nos están buscando Vaya balón para Capita Madre mía, madre mía Uy, esa era Goy, eh Esa era Goy y lo sabe Esa era Goy y lo sabe Voy a intentar tirar de todos modos Uy, buenísima, buenísima Antonio Me ha encantado, me ha encantado esa Me ha encantado Antonio, me ha encantado Que buen balón ¡Goy, goy, goy! ¡Goy, 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 goy! Madre mía, que cojones se está pasando, tío ¿Qué cojones pasa con estos dos chavales? Pero, ¿qué cojones, tío? ¡Goy, goy, goy! ¡Goy, goy, goy! El puto Willy Madre mía, Willy Minuto tres y ya estamos reventando A esta gentusa Que se creen aquí los mejores del mundo Y no pueden con los verdaderos jugadores legendarios Madre mía Hasta luego ¡Madre mía, he visto! ¡A mi madre mía, he visto! ¡A mi madre mía, he visto! ¡Sí, gran balón para Willy Slash! Willy Slash Que va a poder la banda Que va a enfrentar a Goldie LeMond Madre mía, ¿cómo se va? ¡A mi madre mía, he visto! ¡A mi madre mía, he visto! ¡Madre mía, el sombrerito! ¡Aaah! ¡Era gol! Se la dio ganar de primera era gol ¡Ojo! ¡Ojo, Chabay, ojo, eh! ¡Ojo, ojo, ojo! Madre mía, Chabay Pero ya está Pero ya está ¡Espectáculo, Manolito! ¡Manolito! Manolito amazing Manolito amazing Manolito amazing Le quitamos la fase furor Que mira, le vamos a darle El balón a... ¡Ahora! Que me acuerdo La copia de que Antonio También está en nuestro equipo Vaya Vaya fey, ¿no? Vaya fey Ojo, que buen balón para Paquita Paquita ya va a reventar El Aima a todo el mundo Paquita ya va a reventar el Aima Y ahí está Armadura Vamos a por todas Vamos a por el segundo gol del partido Con la armadura de Paquita Madre mía Que vestido tan guapo De... El mango De Sara De... El primar Madre mía, que rico Papá Vamos allá Vamos a reventarle El puto GTA JP Madre mía Venga Vamos a meter por todos lados Pikachu Encima con Mishimas Ojo Ojo Va con Mishimas Se la juega completamente Y ahí está Imparable Paquita Me cago en la concha De tu madre Boludo Que grande Paquita Por favor Madre mía Paquita Por favor Esto es porque Llevamos la camiseta De Barakairo Chabay Ahí Dándolo todo Tío ¡Ah! Es fácil La hostia Tu madre Tu madre Tu madre Me cago en tu cabeza Bueno, bueno Más con el tiro Vendaval Aquí Arión Mishimas Arturo Nada, nada, nada Esto es para Preston El inigualable Preston ¿Vale? ¡Ah mal! ¡Ah mal! Que grande eres Preston Eres inconmesurable Pre-tun El puto amo del mundo Podoyki me la ha liado Bueno, va con la niebla ¿Qué cojones? La melodía armónica Sinfonía De Mozart Ahí está Ahí está Gaby ¡Ahí más he visto! ¡Ahí más he visto! ¡Ahí más he visto! ¿Este balón traspasado ¿O qué? Bueno, bueno, bueno Bueno, ojo Ya me estoy empezando Un poquito A acojonar un poco Solo Pero un poco solo Preston, Preston Preston ¡Ah mal! ¡Ah mal! Que se me ha Me he trago un pelo, tío ¡Ah mal! Preston Increíble, eh Increíble Preston ¡Vaya balón! ¡Emocionante balón! Balón para... Vamos, vamos David John David John Es que estará cargado Fijo No, no, no está cargado ¡No está cargado! ¡No está cargado! ¡Esto es David John! ¡Y esto es Patelón! El rey de los mares Soy el rey de los mares Hue tu que te rodea Hue tu que te rodea Hue tu que rodea Hue tu que rodeo Con patatasÓ Fritas Ay Jj, se te lo vas, se lo vas a comer Con patatasró Fritas Te ves al tercer gol y me cago en tu cabeza Madура mía, pero ¿y este golazo? ¿Qué cojones, chavales? ahí está el tercer gol, minuto 20 de momento tenemos casi encarrilado el partido, nos quedan dos goles para cumplir el objetivo, y ahí está y capa, como fastidia Ricardo venga anda, si no me lo pillas si no me lo regateas si 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 que te has cagado como una perra asqueroso ojo Antonio, que gran defensa por favor vale, está Antonio pegando una hostia a su impostor vámonos, además el gordo el gordito, que bonito madre mía Willy madre mía Willy Willy, madre mía Willy madre mía Willy Willy es mi pi capa es mi pi la dupla, la dupla letai la puta dupla letai es que no me lo creo colega que rabo que sacada de rabo chaval, madre mía Willy wow 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 madre mía Willy es que Willy está increíble y capa ya increíble también o sea los dos ahí regateando repasando dando asistencia madre mía cuarto gol del partido podemos irnos ya con los deberes sextos al descanso ojo con este dato y ojo con esta patada sin balón no explicarás que cojones ha tirado ha tirado ha tirado sin balón ahora es que lo pienso what the fuck no puede con el increíble Preston ahora hay que respirar técnicas es el que grande ¡amai! ¡amai! enorme enorme tocando la pelota chiquita que salina madre mía por favor y ahí está este balón que balón para capa este es el capa el capa el capa regatea madre mía ¡eh! dislike dislike era goy pero me ha querido tirar bueno, bueno, bueno cuidado con Antonio eh cuidado con Antonio cuidado con Antonio no te copies me copias vamos que nos vamos y nos vamos con los deberes te la comes con San Jaco madre mía chavales como se ha cargado este tío parecía el diablo el diablo el diablo mamacuabo madre mía chavales impresionante locurón locurón increíble paquita Willy y capa chavales que nuestro equipo es una miembra a ver si lo entendemos tío que tenemos otros delanteros que no tienen ninguna puta técnica de tiro claro y como revientan ojo y como revientan y es que si no es con directo magister no nos regatea sí 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 cagao que eres un cagao que no puedes con el capa a menos que le toques una canción de Daddy Yankee ahí con el Olimpo Harmon este te meto un cosquerrón que te dejo piezo ojo Antonio no ha aparecido el coño pero ahora sí Antonio esto me salió de coño madre mía ojo 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 madre mía que abuso que abuso que abuso que abuso a lo mejor pierde un poquito de potencia pero creo que igualmente va a ser un golazo va a ser un golazo igualmente es que cabal diablao bandiablao eso es que es imparable chaval es imparable no voy a nacer más Japón me está decepcionando un poquito solo solo un poquito me parece fatal me parece fatal lo que estáis haciendo cabeza si señor tío porque se habla del palizote hermano el palizote que les estamos dando 11 tiros a 3 tiros de ellos vamos a ver podemos hacer algún cambio eh va va podemos hacerlo pero no quiero porque creo que aquí vamos sobradísimos pero que hemos tirado una vez en antonio podemos tirar dos veces más con paquita con david yo nos trae dos veces más capa y guris en un seguro ahí increíble y este solo sabe rebatearme así pero nos viene bien porque sabes mejor hecho que nos rebate a que nos tire pues ya está ahí está la clave del mundo desde que me siento más fresco nunca mejor disfrutar pero porque es que tío es que eh se hace un amago bien 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 que haga la super técnica de regate porque así ya no puede tirar muy bien pero máquina pizza ¡Vale un fin a mano! ahora no puedes ¿no? porque te lanzan besitos y te enamoras ¡Uuuh! dale a chito para un besito ¡Jejeje! ¡Pues allá! balón a la banda madre mía hay capa que desmarque como estamos explotando esa defensa de tres manda ojo no estimar con Roma Sakamoto Sakamoto Sakakose ¡Jejeje! 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 Qué gracioso soy a veces tío ¡Jeje! ¡No se elganza por mí que tengo la croqueta valenciana ¿Vale? ¡Jejeje! ¡Jejeje! el ojo o ojito ¡Ojo! ¡A��요 ¡Ojo ojo y integró ojo 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 a buscar a david jones david jones que abuso tío que abuso en serio o sea que abuso que abuso de partido que abuso de partido o sea llevamos unos vídeos de nuestro maile rongo striker super increíble haciendo unos partidazos que es que no se los cree nadie el tío es un abuso esto abusivo abusivos que éste a estos vídeos tienen que salir en porjar ya en bracer tío porque estos vídeos no son para youtube son demasiado demasiado tío estos para mayores de 18 esto bueno no para mayores de 18 no que si no 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 me ve nadie en youtube porque la mayoría soy un chavalillo no pero sabéis 14 15 años está en este que es el hombre pues tampoco venga venga otra vez citó detrás que a gusto venga travesito esta vez de manolito entonces ahí está la cosa y me diré garganta y barakaido no sé qué eres un poste no sé qué es que no va a servir a barakaido en sus peores momentos vas a ver tío esta camiseta me la regaló mi colega edel y yo me la pongo porque me la regaló y sabes o sea porque me encanta y me entiendo la camiseta es total además es de la misma marca que la de mi equipo y ojo porque se habla de que hemos metido los cabos con capas esta serie me está apareciendo demasiado no entendéis no porque es que les estamos rompiendo el anón y tú cuántas veces tiene espíritu guerrero sinvergüenza encima armaduras a eso ya perdimos con el girata porque perdimos en este momento dije bueno tengo que poner las pilas durace y ya bien todo bien todo bueno todo un autor como quiera llamarlo madre me hace espíritu guerrero también top toma cachao el espíritu guerrero es parando la junta madre me hace Willy pues rápida qué qué tiene como hace bueno 8 a 0 cuanto queda 20 minutos si 20 minutos 10 minutos bien todo bien 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 Oh, esa, eh? Madre mía. Vas a ver. Ahora sí. Madre mía, que viene el noveno, chavales. Que viene el noveno, pero WTF, man. Amazing. Fucking amazing. Fucking amazing. Fucking amazing. Fucking amazing, besties. Fucking amazing. Increíble digo yo. O sea, 9 a 0, tío. Hasta conseguir lo mismo que en el anterior episodio. Que, ya me estás cargado, eh? Que pase ahora, eh? A llorar. A tocar el piano, tonto. Eh, 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 please. Sí. Madre mía, Winnie. Como la gente lo ha visto. Uh, ojo, ojo, eh? Y eso que ha sido? Que ha sido eso? Un collejón bien dado ahí. Te pone chulo la Antonio Faizo. Bueno, 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 bueno. Uh, 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 uh. Apariciones picas, apariciones picas, apariciones picas. Apariciones picas. Bravo, Samurai. Muchachis no puede. Tainte-se. Increíble. Ya está. Ya está. Ya está. Tú que le pillas, tú que le pilla, que le pilla. Que le pilla. Tiene que ser un あar. Que haces, Antonio. Era de kappa el killer del área. Ojo O apártate O quita o te mato Que gracia Que gata con el culo en verdad Vamos a acabar ya este partido Tío Vamos a ir llevando la pelotita Disparo Uuuu Pues casi por la ayuda casi se lo mete Ojo Que no es tontería Vamos a cargar ahí Vale Nube a cero Chavales Increíble Yo estoy flipando Vale Que palizón no Poco más que en la libro O sea que un palizón y punto Así que nada chicos Espero que os haya gustado muchísimo este capítulo de Roba's to Legend Espero que lleguemos a una buena cantidad de likes Ya lo dejo a vuestro merced Como queráis darle like vosotros Pero vamos a darle un buen pedazo de like Porque ojo Un mod de acero Para un mod de una forma es demasiado No sé a qué La verdad es que es muy top Así que espero que os haya gustado muchísimo este episodio Un abrazo a todos Y a las 7 y media Galaxy Y a las 9 y media Video random Y a las 9 y media 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 Y a las 9 y media